Buenas tardes, ¿cuál es tu nombre, Cauto3? Sí, buenas tardes, yo me llamo Santiago Barros de Villar y traigo un mobile en modelo 81 ¿Eres de algún club, Santiago? Sí, soy de Club Sanzales ¿Tres detalles que te gustan más del auto? Me gusta su estética, su audio y pues la verdad me gusta todo lo de mi auto y pues que la velocidad, la máxima velocidad los acompañe y pues que la velocidad, la máxima 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 velocidad, la máxim Porque lo mueve muy bien en la que va, se la lleva, se la lleva, se la lleva, se la lleva, se la lleva.